Muy buenas a todos, soy Luis Díaz del Dedo, autor del libro Growth Hacking, supera el reto de crear productos digitales exponenciales y os voy a enseñar con ejemplo real qué es Growth Hacking. Ven conmigo. La tercera edición, ya la venta. Lo que acabamos de ver es un caso de Growth Hacking en el mundo real. Cuando es tu primer libro, nadie tiene una referencia de lo bueno o mal escritor que eres. Entonces, al poner la pegatina de tercera edición, lo que estamos haciendo es darle prueba social. O sea, es decir, la gente que lo vea dirá, ostras, es una tercera edición, tiene que estar bien, el libro tiene que ser bueno. Al final, lo que buscamos con la prueba social es poner de manifiesto que a otros les ha gustado tu producto o servicio, en este caso el libro, ¿vale? Y al final lo que estamos buscando es eso, una prueba social, que haya terceros que certificen de una forma u otra que tu producto es bueno. Al final, lo único que hemos hecho es una ligera modificación del front de nuestro libro poniéndole esta pegatina, que no cuesta apenas nada. De hecho, lo que haremos será ir más tarde y si este libro con la pegatina se ha vendido más, pondremos más pegatinas. Para todos aquellos que penséis que esto es una estafa porque estamos poniendo una tercera edición cuando en realidad no lo es, piensa que es una edición. Es un invento de las editoriales para dar prueba social. Así que, si ellos se lo han inventado, ¿por qué no podemos inventarnos uno nosotros? Nosotros. Si, 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 si. Gracias por ver el video.